El Mujer dijo Nacha Guevara, hoy vamos a conocer una historia muy especial de mujeres en el deporte, en este caso, único equipo femenino de rugby de nuestra ciudad, las chicas de comercial, muy bellas por cierto, que han venido aquí, para contarnos precisamente, Brenda, ¿cómo es ser mujer en el rugby y en Mar del Plata? Es difícil jugar al rugby en una ciudad en donde hay mucha gente machista, pero tenemos de todo, así como están los que nos apoyan, también están los que están en contra. La verdad que el rugby femenino, hoy en día, este año, para nosotros fue muy bueno, dimos un avance muy grande y vamos día a día superándonos. Muy bien, ¿a qué edad empezaste vos a jugar al rugby? Hace cuatro años atrás, a los 21 arranqué. Las chicas, un par de amigas que tengo en el equipo me habían invitado, yo no quería al principio porque soy de Baicarse, y bueno, se me dio la posibilidad de viajar, y martes y jueves empecé a viajar, empecé a viajar, me empezó a gustar, y bueno, ahora ya estoy en este equipo que no lo dejo por nada. Está muy bien, porque no solamente es un equipo, sino es un grupo de amigas. Es así a Yelen, que comenzó también en el rugby, pero más de chica, me parece, ¿no? No, no, también, más o menos a los 20, en el 2009. Sí, es un grupo de amigas, es un grupo muy unido, que eso es lo que nos mantiene con todas estas cosas que decía Brenda, de los hombres y la cuestión de que a veces no está bien visto, pero la verdad que cada vez es más el apoyo que tenemos, así que sí, vamos para adelante con el equipo y con estas personas, con ese grupo de personas. Bueno, ¿cómo es un vestuario del rugby femenino? Digo, hay, este, más allá, ojo, hoy está el metrosexual que usa crema, que se pinta, que, viste, en el vestuario del femenino pasa algo parecido, se cuidan. Me dijiste que te habías hecho yo desde hace poco. No, no, me hice el alisado, era inmanejable. No somos, no somos tan cuidadosas, sí, usamos crema, lo normal, un poco de maquillaje, pero tranqui, no somos tampoco tan exageradas, ni tardamos mil horas. Como aparte salimos muy tarde de entrenar, generalmente nos queremos ir rápido a nuestras casas y aparte es comer y dormir, así que mucha producción no hay. Rocío, que es parte del equipo nacional, la selección femenina, bueno, ¿por qué hay pocos equipos femeninos en Mar del Plata de rugby? Sí, porque hay poca difusión o por ahí las chicas todavía, además de no conocer el deporte, este, siempre tienen miedo al contacto. Sin embargo, sin embargo, ¿juegan con varones? ¿Es así? ¿Se entrenan con varones también? Sí, también nos entrenamos con varones, con los chicos de comercial, que nos dan una mano muy grande, ellos tienen mucha rapidez, así que nosotros podemos entrenar varias cosas de defensa, como de ataque también. ¿Y el tema del tackle no? Ellos no nos taclean, por ahí sí nos molestan un poco, nosotros sí los podemos taclear, pero siempre pensando, es un entrenamiento, es un entrenamiento más, así que se trata de aprender cosas para después ponerlas en práctica dentro de la cancha en un juego real, en un partido. ¿Cómo viene el amor, digo? ¿Cómo viene el amor en el mundo del rugby femenino? ¿Cómo viene el amor? Digo, porque, por ejemplo... No, la mayoría tiene pareja. Tiene pareja, perfecto. Supongo, digo, yo jugando un partido de rugby contra chicas, yo me voy a hacer lindo, ¿viste? ¿Entendés? ¿Los chicos qué hacen? Sí, lo mismo. ¿No? Somos todos iguales, ¿no? ¿Somos todos iguales? Sí, los hombres sí. Y la tocata es complicada, hay mucho... Hay mucho roce en el rack, en el piso, bueno. Es como un boliche con césped, ¿no? Claro. Una cosa así. Hoy, 10 de octubre, ¿se van a Tucumán a jugar el torneo nacional? Sí, el torneo nacional. Cuénteme un poco de qué se ruta. Jugamos cuatro fechas en un torneo regional este año, que se disputaron en Bahía Blanca, en Puerto Belgrano y acá en Mar del Plata. Y pudimos quedar primeras en lo que es los puntajes para clasificar al nacional. Y este jueves estamos saliendo al mediodía para allá y jugaríamos el sábado y el domingo. Muy bien, vamos a seguir, por supuesto, a este equipo de comerciales que se va a jugar el nacional. Quiero saber una cosa más. Tema tercer tiempo, Ailén. Tema tercer tiempo... Tema tercer tiempo... Bebidas, muchas bebidas, muchas bebidas. La última compramos cinco cajones de cerveza y tres fernales de litro y no quedó en nada. Mirá, el ejemplo de mi amiga aquí que después en el tercer tiempo la pasan bien, como los hombres y más también. Y claro, porque uno se priva de tomar durante toda la previa del entrenamiento para poder tomar después en el tercer tiempo porque hay que cuidar el cuerpo. Toda esta semana abstinencia, imagínate en Tucumán lo que va a ser el domingo. Está bien. Ahora, lo último sobre el tercer tiempo. ¿Son ustedes solas? ¿Ustedes son 15 y un poquito más? Viajan 15 y bueno, en el tercer tiempo de Tucumán van a ser los 16 mejores equipos del país en un tercer tiempo. Claro, tal cual. Así que va a estar bueno. ¿Me quieren desfilar un poquito o no? No, no. ¿Te querés que te aclamos? ¿Cómo? Si querés correr y te aclamos. No, no, si quieren yo me subo un poquito al juego. Yo no sé jugar mucho al rugby, la verdad, es la verdad. ¿Te juego un... ¿Cómo? No, te juego, te juego ya metí ahí, te juego. Yo te juego... No, no, pará. Concurso de patadas. Mirá que interesante, ¿eh? Didáctico para toda la familia, ¿eh? Concurso de patadas. No, no, chicas, a ver si entienden. Estoy grande, estoy mal físicamente. El mejor de tres ganas. No, no, no. Si querés hacemos unos pases, hacemos un scrown. De última. Dale, bueno, bueno. Esa es una chica comercial y me quieren hacer cosas que no voy a hacer. Para ustedes, algo, algo vamos a mostrar. ¡Gracias! 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 Gracias por la pelota de partido. Estamos contentos. Estamos bien para Tucumán. Sobre todo, sobre todo para el tercer tiempo y, bueno, estamos bien, estamos muy bien. ¿Cómo te sentís como la Queen of the Match? Sí, hoy fui la Queen of the Match. Hice el punto final. El traído oro. Bueno, medio como que salió un poquito antes, pero no importa, vale. Me están boludeando, ¿no? Me están boludeando, ¿no? Estamos bien. Bueno, las chicas de comercial nos enseñaron a jugar al rugby. Gracias. Gracias por enseñarnos. Bueno, estamos acá con Jeremia Sierra y Rocío Álvarez Griffin, a punto de hacer unas patadas de drop, como es en Seven. Vamos a ver lo malo que es. Segundo intento. ¡Gracias!